Estamos ahora comunicados con uno de los conductores, Emiliano Durán, para saber cuál fue su experiencia en este, el primer programa de Jujú Investiga el Debate. Emiliano, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, y aquí en la primera edición también estamos compartiendo lo más importante que han tenido ayer en este primer programa de Jujú Investiga el Debate. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Omar? Buenas tardes. La verdad, me enganchás, mira, justo en la calle haciendo una nota, estamos en vivo. Impresionante el programa de ayer, muy lindo. Hablábamos con el equipo, con Claudia, con Juan, con todo el equipo que está en Jujú Investiga el Debate, y la verdad que muy satisfechos con el resultado, con mucha amplitud. Las diputadas que fueron de las tres principales fuerzas políticas de la provincia demostraron gran altura, un buen nivel de debate, y la gente, el público, los ciudadanos que fueron a la tribuna, la verdad que increíbles. Ahora, ¿cómo vas a ir con los candidatos semana tras semana en cada uno de los programas para que la gente conozca sobre qué es lo que se elige, cuándo se elige? Porque muchas veces la gente va a la urna y no conoce a nadie. Así es. Bueno, hace muy poquitos días Somos Jujuy publicó una nota muy interesante que la gran mayoría de los jujeños no sabía que se votaba, y estamos a pocos meses de la elección para elegir gobernador, diputados, intendentes, etc. Bueno, vamos a tratar de generar este espacio, como pasa en todas las democracias modernas del mundo, vamos a tratar desde Jujuy, investiga el debate desde Canal 7, de generar un espacio donde todos los candidatos de todos los sectores políticos puedan debatir y dar a conocer su propuesta. Pero lo más importante, donde la gente les pueda preguntar. Lo que va a cambiar es que cuando vos lo ves a los políticos, ves la propaganda. Y en este caso vos lo que podés hacer es ir y encararlo y decirle, señor o señora, yo quiero que usted me explique esto. Y la verdad que eso pasó anoche, y lo que me llamó la atención, lo que estuvo muy muy bien, y eso tiene que ver con la producción, la heterogeneidad de la tribuna. Había estudiantes, profesionales, empleados públicos, gente grande, jóvenes, de todos lados, con distintas visiones, y todos preguntando, todos con curiosidad, todos con ganas de saber qué pasa. Hoy te escuchaba a la mañana, Emiliano, que en el contexto en el que estamos viviendo, en esta época de crisis, la apuesta, ¿no?, tan importante, principalmente de la empresa, ¿no?, para llevar a cabo este programa, esta iniciativa por parte de Canal 7. Así es. Normalmente los debates se deberían hacer desde el Estado. El Estado debería generar estos espacios donde los ciudadanos conozcan las propuestas de todos los que quieren acceder a un cargo. Bueno, eso no pasa y lo hace Canal 7. Canal 7 de Jujuy, una gran producción. Ustedes no saben la cantidad de gente que trabajó en este Jujuy investiga el debate. Franco, Vivi, Ariel, mis compañeros al aire, todos, Mariana, bueno, muchísima gente. Todo eso es una inversión que hace Jujuy investiga el debate, que hace Canal 7, que es el propietario de ese programa, para los jujeños, para ayudar a una mejor democracia, para que votemos sabiendo qué votamos, estando de acuerdo con lo que realmente piensan. Vos fíjate que eso de tener preguntas así y poco tiempo para responder, hace que no tengan tiempo para ensayar las respuestas, nada, sino que se vea lo real, lo que realmente piensan sobre cada una de las cosas que le preguntamos. ¿Qué van a agregar en el próximo programa? ¿Crees que le faltó algún condimento? Algo escuché también de que la gente, ¿no? Vos querés una mayor participación de la gente. Así es. La tribuna hizo preguntas ayer, pero se quedó con más ganas de preguntar. Era el primer programa. Uno cuando hace un primer programa, por más que ya viene haciendo televisión desde hace mucho tiempo, siempre tiene nervios, no sabe si vamos a andar bien con los tiempos. Bueno, estuvimos bien con los tiempos, así que ahí va a haber, en el próximo Jujuy investiga el debate, va a haber más preguntas de la gente. Los privilegiados, como tiene que ser, van a ser las preguntas, las opiniones de la gente, ya sea a través de los que van ahí o redes sociales. WhatsApp, ayer el WhatsApp explotó, la verdad, una cantidad que yo estoy muy agradecido, le agradezco a la gente, a los televidentes de Canal 7. Todo eso, en el próximo Jujuy investiga el debate, va a tener un papel predominante. Bien, Emiliano, muchas felicidades por este primer programa, para vos, para Claudia, para Juan, también, para toda la producción que trabajó, lo vi anoche el programa, muy bueno, y vamos a estar atentos hasta el próximo, será ahora en abril. Así es, y yo agradecerle sobre todo a las tres diputadas que fueron anoche, a la diputada Ferrín, porque era la única oficialista frente a dos oposiciones distintas, lo dije anoche, pero muy agradecido con las tres por la altura del nivel de debate que mostraron ayer. Y gracias a vos, Omar. Muchas gracias, y seguramente la gente va a seguir acompañando esta nueva propuesta de Jujuy investiga con el debate. Hasta cualquier momento, Emiliano. Adiós, hasta luego.